¡Hola chicos y chicas! ¡Bienvenidos! Un día más al canal del canario gallego, bienvenidos a 7 Days to Die Raven Heart Aquí estamos chavales, donde lo dejamos en el episodio anterior Bueno, he avanzado yo un poquito con la base, un poquito para que no se haga tan largo Estoy haciendo el mismo sistema que allí, tal cual, o sea, no estoy variando nada, ¿vale? Entonces, nada, vamos a continuar, vamos a poner ahora placas de estas, ya sabéis, rotación libre Para adelantar y no ver todo el mismo proceso, porque la base es exactamente la misma Lo único que le he cambiado un poquito de lugar, ¿vale? Sin más Aquí tenemos que hacer, pues para que no salten Podemos poner por aquí debajo estas placas para reforzar un poco, ya sabéis Así Para reforzar Para reforzar un poquito la base En lo que es el frente Y ya estaría Y ahí arriba tenemos que poner, pues una cornisa así Pues para que los zombies no lleguen a saltar Ni nada por el estilo ¿Vale? Aunque venga el gigante verde ese nos da un poco igual Ahora con el tema de las trampas eléctricas, pues ya los vamos a parar bastante Vamos a cambiar a los bloques y me entran ganas de hacer lo mismo ¿Vale? Este tema de que vayan saltando Uno, dos, ¿no? Así cada dos espacios y tengan que estar saltando como tontos Uno, dos, y así 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 está guay Y que tengan que estar saltando y haciendo el parguelita un poco Y aquí, pues, tenemos que poner la cornisa esta sintiéndolo mucho Hay que hacerlo sí o sí Porque si no nos pueden llegar a subir a la planta de arriba ¿Vale? Esto hay que hacerlo así Más o menos Y después ya la imaginación de cada uno Yo lo hago en plan así a lo loco Porque me da un poco igual la estética En estas situaciones Lo voy a poner doble incluso ¿Vale? Así Chavales Para que no se queden aquí Se suban y se queden aquí clavados ¿Vale? Luego pondremos aquí, ya sabéis otra vez La torretilla, se la quitaremos de ahí Y la pondremos aquí Y listo ¿Vale? Yo creo que la base así ya estaría Ahora habría que reforzarla A A bricks He gastado los bricks reforzando eso Y al final, pues, me he dado cuenta De que aquí las trampas eléctricas Me van a tapar La visibilidad de eso ¿Eh? Pues F Ahí podemos poner Podemos poner aquí el generador Incluso Vamos a ir a por el generador Y las trampas eléctricas y todo esto A ver cómo lo colocamos Cuidado con los zombies Estos, tío, que están aquí pillados Y me rompen el vehículo, ¿sabes? Son tontitos, hombre Venga, amiguetes Tengo que comer Tengo que beber Ponerme aquí a tono Bebe Come Alimenten 32 Estos ya Los tacos de pescado Estos, ¿eh? Andate dos Palpechito Y... Vamos a ver En la mesa Estas han hecho Las trampas y los relés Que nos hacen falta Y la otra estará Aquí Aquí no En esta Vamos allá al generador Ahí está, chavales Y let's go Vamos allá A colocar el generador Las escaleras las voy a poner Directamente ya de cobblestone Porque cualquier explosión O lo que sea Me la rompen Y se ha liado el tema, ¿vale? Esto, así que esto, sí Y vamos allá Vamos a quitarnos esto de encima Nos ponemos el generador Por aquí El generador lo vamos a poner Tal que aquí Me da igual Esto después lo vamos a tapar Con una trampilla ¿Vale? Tenemos sitio para tres generadores Que también es un poco tontería Esto lo podemos poner aquí Y luego cerrarlo, ¿vale? Lo voy a poner lo más pegado Aquí posible Para que no sufra Bueno Da un poco igual, ¿no? Esto después haremos Unas trampillas Para que no le golpeen ¿Vale? A esto Y ahí sería Amiguetes Entonces Aquí esto lo podemos tapar Con un bloque Yo creo que con un generador Nos va a llegar Más que de sobra Así Ponemos esto Así lo cerramos ahí Y aquí pondremos una trampilla Para que el generador Esté seguro ¿Vale? Entonces Esto por aquí El generador Lo abrimos Y hay que meterle Los motores Y le damos a repostar Y lo ponemos a tope Que son mil de gasolina ¿Vale? Tiene para 300 vatios O sea, tiene para bastantes trampas Así que eso por ahí Ahora nos vamos a poner Los Bueno, vamos a poner las trampas primero Para ver cómo quedan Esto está un bloque más bajo Que la base ¿Vale? Está un bloque más bajo Y es porque Mi intención es que ya quede A la altura de las piernas ¿Veis? Que quede ya a la altura ¿No? Porque esto sería un bloque Efectivamente Yo creo que sí Así funcionaría Yo creo que sí Eso está Dos de separación Entonces lo voy a poner aquí ¿Vale? Un bloque alejado Sería una Dos Tres Cuatro Y cinco Nos vamos al otro lado Le dejamos un bloque de separación Eso está alejado Ya dos bloques ¿No? De distancia Y eso también Uno Dos Tres Cuatro Y cinco ¿Vale? Ahora hay que colocar los relés Entonces los relés Los colocaremos Claro Los relés Si solo hay que colocar De un lado ¿Vale? Los relés Los colocaremos aquí Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Y el sexto Que es para yo sacar el cable Porque no me va a dar ¿Vale? Y tengo que sacarlo A algún lugar Donde no le golpee a nadie Ni nada Porque si no F Si me rompen este relé Se lió Se lió parda Se lió pardísima Locos Entonces A ver cómo hacemos esto Voy a tener que hacer más relés Porque no me va a llegar el cable De aquí hasta allí Ni de coña ¿No? Vale Pues ahí tenemos Y tenemos dos bases Antio ¿Verdad? Si se nos rompe una O lo que sea O esa falla Podemos venir a una esta ¿Sabéis? Por una parte está guay Podríamos hacer otro brazo robótico Podemos hacerlo Y colocarlo Y dejar ese ahí ¿Sabéis? Esto lo podemos quitar de aquí Yo creo Y colocarlo ahí Que es donde vamos a intentar Soportar la horda ¿Vale? Aquí Venimos aquí Y hay que hacer una cosa Si no, no la vamos a poder Colocar bien Coger un cubo Y poner por aquí Un cubito Vale Para nosotros poder colocar aquí La torrecita bien Ahí Ya está No tiene más Aquí se va a quedar Podría ponerla aquí Podría Pero igual no llega ¿No? Entonces Mejor ponerla ahí Que Va funcionando bastante guay Y así Chavales No tiene más Base toda flotando Como podéis ver Lo suyo sería quitar esto Ya sabéis Si me da tiempo Pero es que ya son las cuatro Al final Voy a tener que aguantar la horda Así amiguetes Al final tengo que aguantar la horda Si quería ir a hacer bricks Pero al final A ver si con las trampas Van a frenar un montón también Las trampas eléctricas Hasta que se rompan Porque se van desgastando Con el tiempo Podemos llevarlo Hasta abajo ¿Verdad? Venimos aquí Copia Uno Dos Uno Y dos Así le damos un poquito más de refuerzo Y esto pues Irlo sacando de aquí Me da pereza La verdad Ponerme a picar esto ahora ¿No? Casi esperar a tener un taladro O algo Teníamos puntos De subir Tenemos Un puntito Que ya sabéis Que tiene que ir para vivir de la tierra Para hacer el rain catcher Este de una maldita vez Aquí A ver ahora si podemos hacer el rain catcher Que voy y lo hago ya El catcher este Aquí no lo puedes ver Si lo puedes hacer Tienes que ir a la mesa Por encima sí o sí Una putada Vale Venga Vente para acá Rotación Pim pam pum Uno Dos Y tres Ahí estaría ¿Vale? Y así poquito a poco Le vamos pegando golpes Y podemos nosotros andar por abajo Cómodamente Para las bolsas No tenemos que estar La verdad que el sistema está brutal Está brutal chavales Eso después hay que Claro Me quedan 200 bloques Igual me estoy flipando Malgastando bloques Pero bueno Porque esto después hay que taparlo Para que ninguna explosión Me pueda romper O ninguna vomitona O salten ahí sin querer Sabéis Vengamos con el tema Voy a ir a por los relés Anda A ver si acabamos A ver si acabamos de una vez Y lo ponemos todo en funcionamiento Luego podemos poner cuchillas También Pero eso lo iremos haciendo poco a poco Porque me gusta ir Me gusta ver A ver Cómo viene de intensa Tampoco me gusta poner Trampas de golpe a full Porque me gusta ver Cómo vienen los zombies También ¿Sabéis? No van viniendo las hordas Para ver si vienen potentes Porque si pones trampas a full Yo sé que con trampas a saco ¿Sabéis? No van a hacer nada No tienen nada que hacer Venga vamos a pillar los relés Aquí Y vamos a colocarlos ¿Verdad? A ver si le hemos enchufado La batería esta A las trampas Es que hay mucha distancia Hay mucha distancia De momento vamos a trabajar Con cinco trampas eléctricas Y vemos que va bien Ponemos más y más Y pondré toda la fila Hasta llegar allí Y esto después ya lo suprimiremos Ya lo quitaré O a ver cómo lo hacemos Porque aquí ahora tenemos un problema Un problemita De cableado Tenemos un problema gordo Además Está aquí todo bien Es que no llega ¿Veis? No me detecta En otros mods Te detecta lejísimos ¿Veis? Uf Hay que colocar muchos relés Voy a tener que estirar Eso hacia ahí Para colocar relés Y luego cerrarlo ¿Sabéis? Voy a hacer una cosa Es que al final Así ¿Vale? Porque aquí vamos a tener que poner Un relé Vale Aquí irían las trampas Así que el relé Lo tengo que poner Hacia aquí en verdad El relé Tendría que ponerlo Hacia este lado Ese Pues hay que quitarlo De ahí Fuera Tenemos que poner Voy a poner Uno en esta esquina Para cerciorarme De que llega bien La corriente A ver Ahora sí ¿Vale? Gracias Y ahora Vamos a estirar cable Aquí a ver hasta Donde está el límite Vale Tenemos que poner Otro relé Aquí en la esquina Y tirar cable Desde aquí Hasta aquí Hasta luego Esto después lo taparemos Esos relés no van a estar a la vista Ahora a lo mejor no los tapo Porque no tengo materiales suficientes ¿Vale? Y pondremos otro Desde aquí Hasta aquí Y quita Lo que tenemos que hacer Es coger de este Y sacar Uno por aquí Coger este otra vez Y sacar uno por allí Así ¿Vale? Porque en caso de que rompan Alguno De estos cuatro Si rompen este Ya caca ¿No? Pero Si se rompe alguno De estos primeros De estos Pues que sigan funcionando Porque este está dando la energía A este Está dando a ese ¿Sabéis? No hacerlo todo en línea Porque si os rompen Cualquiera de ellos Cortáis el circuito De esta manera no Solo os cortan el circuito Si rompen este Tienen que romper este Para cortar todo el circuito Si rompen aquel Estas trampas Siguen funcionando Si rompen ese Siguen funcionando todas Menos esa de ahí ¿Vale? ¿Entendéis? Y ahora sacamos Cablecito de aquí Acá Y de aquí A la trampa Y no sé yo Si me va a dar Ah pues sí Perfecto chavales De aquí Ahí Y de esa A esa De aquí A ahí Y de ahí Pues eh Vemos la horda hoy Yo creo Se viene Se viene la hordita Chavales De aquí A ese de ahí Y de ese A ese Aquí veis Aquí esta trampa No va a hacer nada Tengo que picar esto Así que lo voy a picar Y esto de aquí Aquí Y esto Vaya Y me tengo que poner A picar Esto Antes de que venga La hordita Y tengo que ir a por los materiales Que son las 8 Chavales Y ponerlas así Por fuera De esto Y luego Hacer así ¿Veis? Lo voy a dejar así ahora Para darle Una protección Extra De momento Lo vamos a dejar así Esto igual De este lado Uno Dos Esto Cuando tengamos más bloques Lo iremos reforzando ¿Vale? Ahora se queda así Porque así Si explota un poli aquí Que no me dañe Los postres ¿Vale? Así Aguanta Yo creo que así Soporta la explosión Ahora al principio Nos vale ¿Vale? Nos serviría Y ahí está Chavales Y yo no voy a encender Yo creo que funcionará la trampa bien ¿No? Eh Se han quitado los cables de aquí Hola Eh Que se han quitado los cables Ah no Que no se ven Hostia Son invisibles Hola Oh que guapo Este pero venuda mierda ¿No? Uf Que susto Mada Vale No hay mejor manera Vamos a ir a por las cosas A por el martillo Para reparar Antes de que se me olvide Son las ocho y pico A venir la hordita Dejarme preparar Vamos a encender la lucecita ya A coger munición A coger cositas Armas Y lo que sea ¿Vale? Que son las ocho y media Y viene la horda Que veis Al final Tiempo justo Locos Y teníamos por aquí Algún rifle ¿Veis? Este de Mira de novecientos y pico Vamos a coger munición Y le voy a coger Un bate de estos Por si Vale Vamos a pillar Munición bastante De cinco cincuenta y seis No sé esto Qué tipo de bala lleva Esto lleva No Esto Hostias De cinco cincuenta y seis A ver Chavales Esta creo No te dice el tipo de munición Que usa Pero bueno Cinco cincuenta y seis Vamos a pillar del siete sesenta y dos Bastantes balas Vamos a coger más de escopeta Aunque no creo que hagan falta ¿Vale? Tenemos aquí flechas de hierro Pero las flechas no nos sirven Tenemos ballesta ¿Vale? El palito este Lo vamos a cambiar por el pico El pico no nos hace falta El hacha tampoco De momento La ballesta Esto nada Ponemos aquí La ballestita El rifle Let's go Funcionará Ahora hay que tener fe Supongo Ya podía alumbrar eso de color verde Para saber si está funcionando ¿No? Lo que quería era Pues mejorar Aunque sea la parte de dentro De brick Esto ¿Cuántos bricks nos quedan? Bueno Igual me da para mejorar Esto también Por lo menos Reforzar Esto de aquí ¿Verdad? Así Y así solo tenemos que estar pendiente De los bricks Me quedan De sobra Chavales ¿Vale? Pues ahí estaría Vamos allá Let's go Se viene chavales Hortita Vamos allá A ver las trampas Y funcionan Están muy lejos Eso sí es verdad Necesitaba un franco más Necesitaba un franco tirador De los buenos Así que es verdad Que con la mira Pues podemos meter Mochas desde aquí Dios De aquí a que lleguen Hasta nosotros Y es mucho mejor Así veis todo en línea recta Que esa curva Aunque podría hacerlo allí Igualmente No me tapa demasiado La vista eso Hecho así Yo creo Y vamos allá A ver por dónde intentan venir Pues se vienen aquí ¿Por qué no vais a buscar La maldita Subida Locos Se quedan todos aquí Pues amiguetes Me voy a tener que mudar Y la hemos liado No vienen por las escaleras ¿Solo? Demasiado lejos No vienen por la rampa Ah, qué bien, ¿no? Pues menuda liada A correr Y a hacer una cosa Rápido Espérate Me voy a venir aquí Dejarme poner aquí La torreta Pues ahí mismo va a ser, amigos Ahí están las trampas Funcionando, ¿vale? Pues al final Me tengo que venir aquí Pero bueno Podemos disparar No me dificulta La visión Pues es muy lejos Ahí No detectan la rampa Es demasiado lejos Chavales Al final he hecho eso Todo para nada Espectacular Mirad eso, tío La torreta Porque no le pega Está mal colocada No le da Gracias Gracias Qué putada, tío Como podéis ver Tío, las trampas eléctricas Mirad Y mientras nosotros vamos metiendo alguna mochita ¿Verdad? Brutal Vamos, tonto Los perros se caen abajo solos Pues menuda F Todo el día aquí Preparando eso Para que se queden debajo Y no vienen a la rampa Está demasiado lejos Me cago en todo Voy a tener que hacer una rampa Pues más cerca Vaya mierda Aquí está, hombre Y este flanco pues es un mierda Como podéis ver Hasta luego Qué locura, tío Fuera Las trampas eléctricas, tío Funcionan de cojones Fuera 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 Los perros que no se le trojutan Fuera Y la trampa me daría tiempo A eso cambiarlo de lugar Pero claro Quiero librarme de los perretes Nada, chavales Es una locura esto Ni viene Vienen los perros Porque no le hacen daño A la electricidad Venga Brutal Brutal Un molo Una granada ahí Jatapú Jatapú Brutal Qué máquina Un buitro Un buitro Y eso son cinco trampas Y yo suelo hacerla de diez Lo que pasa es que la he hecho de cinco Por probar a ver Venga No se quedan pegando en ningún sitio Los zombies Vienen derechitos Fuera El primero que viene de... Vienen tocados La torreta le pega Fuera Muchos perros vienen Incluso puedo tirar hasta con el arco O con la ballesta Mira Verde aquí Zumba Zumba Brutal Zumba Le podía poner la mira por cuatro A la ballesta también Zumba No se vamos gastando estas armas Qué locura Cuando tengamos un franquito De cinco disparitos así Hasta luego Los que llegan Llegan mermados de vida Llegan a la torreta Y los tira Hasta luego Y vuelta a empezar Encima se caen Y vuelta a empezar A electrocutarse otra vez Brutal Ah pues nada Ya veis que esto ya Si ya antes No me hacían nada Ahora menos Qué pasada Lo malo es el policía Aquel ¿Veis? Que le va a pegar A una trampa ¿Veis? Eso es lo malo Desgraciado el policía Ha explotado el poli Ha explotado Venga Dios Hasta luego Encima si se caen Vuelta a empezar Tienen que volver a subir Vale La rampa no puede ser Demasiado larga Si es demasiado larga No detectan la subida O tenéis que hacer Una subida Más cerca Es lo que hay Una putada Chavales Al final Esa base No ha servido Para nada Quería hacer yo La rampita Más larguita Pero Pero bueno Esa está como Salvoconducto Y ya está No pasa nada Está bien tener Una de repuesto Por si las moscas Ya haremos una rampa Por otro lado El policía Lo vamos a dejar en paz Hay que estar atento De cuando nos escupen Me voy a ponerse Un poco así agachado Para que no me dea Porque los polis Son un problema Es mejor que se acerquen Y reventarlos A escopetazo Limpio ¡Uma! Policía hasta luego ¿Veis? Así que estén Un poco mermaditos De vida Brutal Hasta luego La de mi flecha ¿Qué os parece amigos? Todo es fenómeno La verdad Policía afuera Si se acerca alguno Que da problemas Aka O escopeta O lo que sea Y hasta luego Vale Ya hay alguna trampa Que no funciona Me parece ¿No? Esas de ahí Están como Apuntando hacia abajo ¿Veis? Están como bugueadas Brutal 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 Y sin ningún problema Y sin ningún problema Esto con cinco trampas Hay que poner otras cinco ¿Por qué? Porque se van deteriorando ¿Sabéis? Si queréis aguantar aquí toda la noche Ves que ya Las dos primeras ya se han jodido Se han jodido O se han bugueado Hay un bug Que los cables Se buguean Venga arriba campeón Y esto nada Pues si se acercan demasiado Escopeta en mano Y ya está Chavales Sisi pisi Loco La trampa Porque está mal Eso está mal colocado Porque como la teníamos En el otro lado No la ha podido colocar bien Y ahora falla Como una escopeta De feria la pobre Pero bueno Para eso tenemos La escopeta también Venga Toto Fuera de aquí Que locura Las escopetas Dios A ver el mazo este Cuando vengan Probarlo también El mazo este Tiene que meter lo suyo También Toma Toma Quitame Fuera Como podéis ver Esto aquí Pues nada Nada Chavales Easy pisi Las trampas aguantan bien Se han bugueado Otras Se han roto Creo Cuando se rompen Como que se bajan Hacia abajo ¿Veis? No tiene más Fuera Eh señorita ¿Qué pasa? Fuera Voy a aprovechar Comer Alimentarme bien Beber Vale Todas las trampas Jodidas ¿Vale? Se bajan Para abajo El cable ¿Veis? Y ahora ya Es cuando Viene la liada Quedan 30 segundos Entonces ahora Tiramos de escopeta Ahí están las trampitas Rotas ¿Veis que está el cable Como bajado? Eso porque están las trampas Ya Deterioradas Pero bueno Han aguantado Casi toda la noche 5 trampas Si ponemos 5 más Nos da para toda la noche Y ahora miraremos El consumo Del generador Venga Vení Qué locura Chavales Quítame Vale Va a amanecer Amigos Y nada Easy Como podéis ver Easy Easy Ala Tienen la manía De acacharse ahora Venga Venir Qué locura Fuera Y las trampitas Ahora miramos Ya veréis Que hay que repararlas Están Pues dañadas El corredor Hasta luego Vámonos De aquí Vamos a mirar Si hay mucho Paquetito Para nosotros Si han roto algo Si hay algo De gravedad Ostias Boom Qué asco Esto de que se agachen ¿Vale? Vamos a mirar Las bolsitas estas A ver si nos dan El hazman En algún momento De nuestras vidas Y nada Nada Y nada Los bloques Como podéis ver No nos rompen Apenas Bueno Algo por aquí Pero esto es la explosión De los polis Chavales Esto es de los policías Seguro O alguno que viene ahí ¿No veis? Porque aquí no llegan A pegarle Esto ha sido un policía Que ha venido aquí Ha explotado por aquí Aquí no le pega a nadie Es imposible Esto está sin nada ¿Veis? Esto en cambio no Esta esquina sí Esto tiene que ser un policía Por aquí que ha explotado En cambio por debajo No está dañado O ha sido de la anterior Horda Puede ser Aquí nada Como podéis ver Nada, nada, nada Algún bloque así Tocadete y tal Nada por aquí Algún bloque que otro Así dañado y tal Pero ¿Dónde ha explotado el policía? Que el policía Ha explotado un policía por aquí Es por aquí ha explotado un poli Pero bueno Esto habrá que pegar Un repaso luego ¿Veis? Aquí ha explotado algún policía ¿Vale? Bueno Esto ya lo revisaremos Y las trampas Pues que están Las probes Hechas una mierda Aquí que ha explotado un poli Por eso está esto Todo tan dañado Aquí ha explotado Un policía ¿Vale? Y esto veis Está todo dañado Porque ha explotado un poli Y estas trampas Pues dañalas ¿Veis? Todas están a la misma Cantidad de vida ¿Con qué se repara esto? Con hierro Forjado Y electrical pads ¿Vale? Esto hay que repararlo Cuando sea Y ya estarían operativas Otra vez Vamos a mirar el consumo Ahora de Del generador A ver lo que ha consumido De electricidad Esto lo apagamos ya Y mira Toda la noche Y ha consumido Una basura Una basurilla Perfecto Dios Bien Pues ya está Amiguitas ¿Vale? Pues horda superada Con creces Mucho mejor que la anterior O sea Esto Y eso que esto Está mal colocado Porque pensaba que esto Iban a venir por la rampa Y que iba a funcionar Esta base anti-horda Aquí Pero parece ser Que les queda demasiado lejos La rampa Y prefieren venir aquí Tirártela abajo Antes que ir por la rampa ¿Sabéis? O sea Brutal Les quedas muy a desmano Esto podemos coger la torreta Y colocarla bien Y colocarla bien Y aquella base La podemos dejar Pues para en caso de Me tenga que largar Por patas Pues por lo que me han roto aquí O lo que sea Y ya está Y no pasa nada Esto voy a colocar aquí Esto así Para poner bien Esto Y esto ha sido porque No lo he podido colocar bien así antes Así Que es como debería de estar ¿Vale? Pues ahí estaría amiguetes Pues nada Vamos a ir dejando este episodio por aquí Como podéis ver Me han dado pues nada Nada interesante La horda superadísima La base responde a la máxima perfección Y esto que tenemos Cinco trampas Cuando pongamos aquí Esta fila toda Que queda Ya Easy peasy ¿Vale amiguetes? Pues nada Vamos a ir dejando este episodio por aquí ¿Vale? Ya sabéis Si os está molando la serie No dejéis de apoyarla Con vuestro grandísimo like Suscribiros Si no estáis para más contenido De 7Destoday Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego I gave you my heart ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.